Me parece que de los anuncios, lo más importante es que dijo, bueno, puedo hacer un acuerdo fiscal con los gobernadores si me aprueban la ley ómnibus. Y dijimos, se levantó el teléfono entre los gobernadores y el gobernador nacional, hay un diálogo. Hay un diálogo. A ver, ¿qué dicen en Casa de Rosada? Dicen, mira, institucionalmente el diálogo siempre siguió, a pesar de toda la tensión que se vivió en torno al debate de la ley ómnibus, pero ahora se reactivó de un modo más político, claramente. Una de las primeras señales fue el lunes cuando vimos al presidente Javier Milay, que era recibido en corrientes por el gobernador Gustavo Valdés, que a su vez charló durante media hora con el ministro Franco, que acompañó al presidente en ese vuelo. Pero fundamentalmente esto pasó ayer. En realidad la foto, creo, más sólida es la que tenemos que mostrar, es la de Franco, con los gobernadores. Esto es Villarreal que se adelantó. Esta es la foto, esta es la imagen de lo que viene. Es ahí vemos al ministro Guillermo Franco con los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, de Salta Gustavo Sáenz, de Misiones Hugo Pazalacua y el de Jujuy Carlos Zadira. Bueno, ellos se reunieron durante dos horas. Ayer la excusa inicial fue la conmemoración de la batalla de Salta y después hubo un almuerzo en la Casa de la Gobernación. Durante dos horas compartieron un asado, quesadilla, un cafecito, empanadas salteñas y hablaron de lo que viene. Obviamente de la situación de las provincias, que es cada vez más acuciante por la falta de fondos que dejaron de transferirse desde Nación y la posibilidad, obviamente, de que vuelva a tratarse la ley Omnibus. Tal y cual quedó en el recinto a comienzos de este mes cuando el gobierno decide retirarla. ¿Qué dicen en el gobierno? Dicen, la ley tiene trámite parlamentario, se puede reactivar cuando queremos. Y esa sería para el gobierno la condición casi sine qua non para que después eventualmente se debata el capítulo fiscal, que es lo que interesa. Dime la ley y yo te discuto el acuerdo fiscal. Exactamente. Ese es en síntesis el escenario que tenemos hoy. Porque también, digo, esto es algo dinámico, hasta hace unos días se hablaba de la posibilidad de que la ley se dividiera en varios bloques, en varios fititos, como se decía. Bueno, no, el gobierno hoy por hoy quiere que vuelva a ser la ley Omnibus. Ahora, yo digo, ahí hay una cuestión que es el manejo político y el manejo económico. Por un lado, Caputo, que parece más contemporizador, y por otro lado, Nido de Ratas. Yo sí que está una integrante de Nido de Ratas aquí, Sentaque, es Paula Oliveto. ¿Qué haces, Paula? ¿Cómo estás? Conocer la canción de Paquita del barrio, Rata Inmunda. Animal rastrero. Claro. Sí, tremendo, es hermoso. Es todas las desgracias que se le imputan a esta persona. ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero digo, ¿qué ves? ¿Ves un discurso para la tribuna, pego, 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 y negociación, o está todo cortado ahí? La verdad que no tengo claro. Y te juro que no lo tengo claro. Y hace años que trabajo de esto, que soy una persona de diálogo. Me senté con cuánto funcionario quería dialogar para modificar artículos de la ley. Algunos se modificaron de manera muy virtuosa, otros no quisieron. En el medio te decían que sí, los funcionarios técnicos, pero volvían y después te decían que no. Si persisten en querer votar una ley que tiene superpoderes, que es donde se trabó, va a ser muy difícil. Porque quienes no acompañamos las facultades delegadas tan amplias, tan amplias inconstitucionales, es muy difícil que vos después la quieras acompañar. Ahora, ¿hay capítulos enteros de la ley que son muy buenos? Son muy buenos. Si vos por un ataque de ira sacás cosas de la ley que son buenas para los argentinos, ahí tenemos un problema. Por ejemplo, el tema de los jubilados. El tema de los jubilados es un tema del capítulo fiscal. Primero, mezclar querer solucionarle el problema a los jubilados con un capítulo fiscal como una negociación es jorobado, para no decir jodido. Cuando nosotros habíamos hecho un acuerdo y habíamos hablado con muchas personas del gobierno para que avanzara la discusión, introducir un artículo que estaba en nuestro dictamen, por lo tanto tenía tratamiento parlamentario, una fórmula. Y habíamos acordado con muchos, incluso con diputados del oficialismo. Da la casualidad que cuando íbamos a hacer eso, se cae la ley. Entonces, ¿qué sé yo? En el mientras tanto, Ligasa, los jubilados, hoy se anuncia en Poletín Oficial 134 mil brutos. O sea, es un hachazo monumental. Y después el cinismo. Yo me acuerdo el día que votaron esa fórmula, Massa, Cristina y Alberto, no hay que olvidarse. Lo hicieron con un tono tan épico, cantaron la marcha peronista y atrás condenaron a los jubilados a una rebaja que va hasta el 50% según la escala. Tiene hoy el gobierno la posibilidad de solucionarlo, bueno, con bonos en el mientras tanto. Y si yo me quedo en lo que dice mi ley, pienso en mí y no pienso en los que yo represento. Entonces, tengo que correr todas las barbaridades que dice y tener la mejor predisposición para sentarme cuando pidan, cuando quieran. A partir de marzo con todos, porque salimos de las extraordinarias y ahí nosotros agarramos la agenda del Congreso. Y tratar de buscar los acuerdos porque con un Congreso tan fragmentado es importante dialogar. Después, como insulta al que piensa distinto, habla de él como persona y como dirigente y no de aquellos que recibimos la andanada de Macana. Me alegra que sacar el adjetivo, en todo caso el insultante se califica más que el insultado, pero concretamente, ¿hay algún contacto? No sé, Sago, alguien, ¿están negociando con ustedes? Mirá, en un principio cuando mandaron la ley no querían negociar nada. Después pusieron buenos interlocutores, un chico que se llama Maxi Farinia, que es un encanto. Vino Santiago Caputo, que tuvo buena predisposición, el vicejefe de gabinete, Rolandi, Tajeron Técnicos. Siempre había una instancia más que vos desconocías donde se decidía. Pero ahí empezó a fluir la conversación y después la sorpresa de levantar la sesión, cuando no tenían necesidad. La Constitución te daba la herramienta del tratamiento en comisión, o sea, fue un ataque de ira. Entonces, ahí es donde tenemos que, o sea, los que están enojados son los argentinos que no pueden comer, no los dirigentes que tenemos que resolverle los problemas. Paula, hay un punto clave en que se trabe, que es el de las facultades delegadas para los fideicomisos, el famoso inciso H. Ya venía complicándose la delegación en el resto de las votaciones. Pero digo, ¿es importante que se saquen los fideicomisos para ustedes o no? Yo estoy súper de acuerdo con que se saquen los fideicomisos, pero vos tenés fideicomisos con asignación específica, que están dados por ley. Entonces, vos no lo podés hacer en un artículo donde vos delegás facultades al presidente. Porque ahí también podemos hablar de una inconstitucionalidad. Por ejemplo, hay fideicomisos que tienen tratamiento tributario. Y eso está vedado por la Constitución. Entonces, lo que nosotros pedíamos es poner artículo por artículo, ¿qué fideicomiso querés hacer? ¿Y qué va a pasar con ese dinero que vos recaudás en el caso de los que tienen afectación específica? ¿Cómo vas a hacer esa política pública después? O sea, danos herramientas. Yo no te puedo delegar todo. Primero porque es inconstitucional. Pero dicen que ahí se mezcla todo, seguramente vos querés depurarlo genuinamente. No, yo no voté ninguna delega. A ver, yo no creo en la delegación de facultades, porque yo no creo en el ser humano decidiendo por encima de las instituciones. Entonces, yo no te voté ni el inciso A, ni el inciso B, ni el inciso C, ni el H. Porque el ser humano se corrompe, se confunde, se equivoca. En cambio, las instituciones siempre tienen herramientas, y esa es la base del constitucionalismo. Como para decir, esto sí, esto no. Ahora, vos me decís, los fideicomisos tienen que tener control, y ahí tienen que hacerse responsables las sindicaturas y la auditoría, que no hicieron nada durante todos estos años, porque tienen la posibilidad de controlarlos. De hecho, no lo han hecho. Los fideicomisos están todos mal. Bueno, tienen que decirnos el gobierno qué auditoría hicieron en los que están mal. Ahora, sabemos, nosotros hemos denunciado a lo largo de todo este tiempo muchos fideicomisos. Sabemos que el de Grabois, por la auditoría, el corte que han hecho el Ministerio de Petovelo, tiene irregularidades. Bueno, hay que llevarlo a la justicia, y se tienen que hacer cargo los que hicieron eso. Los que lo han ejecutado de manera deficiente, y los funcionarios que no lo controlaron y permitieron el curro a la Argentina. Vos me decís, el fideicomiso, ¿los podemos eliminar de una? Y bueno, decime cómo vas a cubrir esa política pública, porque está el fideicomiso que tiene que ver con las zonas frías, está el fideicomiso del transporte, está de manejo del... Hay cuatro para financiar pymes. Bueno, están bien, es un horror. El fideicomiso, la superposición, eso está mal. Está mal. Poneme un artículo que vas a eliminar este fideicomiso, y yo no tengo problema en votártelo. Ahora, no me pidas que yo te delegue en una sola persona la potestad de eliminar todos los fideicomisos y que además lo hagan aquellos que tienen afectación específica, sin decirme dónde van a ir los recursos y sin decirme cómo vas a suplir esa política pública. Porque sería una irresponsabilidad mía. Las generalizaciones hacen que no podamos analizar, por ejemplo, está el fideicomiso del manejo del fuego, que hay que ver cómo se manejó. Hay que ver cómo se manejó. ¿Sabes qué? No lo comparto, porque yo comparto con vos que la delegación en una sola persona, omnímoda, que piensa por todos, a mí me da como vértigo, porque yo le delego esto y él puede derogar los fideicomisos o puede no. O sea, porque le doy toda la facultad para hacerlo. Le das la discrecionalidad, por ejemplo, un fideicomiso que tiene un amigo como destinatario, a ese no lo toco. Por eso, dicho esto, en nuestro país burocratizado, absolutamente lleno de óxido que no va ni para adelante ni para atrás. Lo que dice la libertad avanza es, dámelo y yo lo hago, porque si no, no avanzamos más. Dámelo y yo te lo voto. Dámelo, yo te lo voto. Yo estaba dispuesta a votarle privatizaciones. Pero no con facultades delegadas. Claro, el artículo de privatizaciones se trabajó y estaba correcto. Dame un artículo que diga, deróguese el fideicomiso tal, créase o destínese las competencias del fideicomiso al ministerio de Petovelo. Yo no tengo problema, porque también me da la tranquilidad que la política pública en la que estaba destinada al fideicomiso se va a hacer. Si no, podemos jorobar a un montón de gente. ¿Creo que los fideicomisos tienen que ser una herramienta de la administración? No, porque lo tiene que hacer la administración. Que vos lo hagas a través del fideicomiso. Habla de la debilidad de controles, de la falta de transparencia, de la posibilidad del curro que estamos viendo. Estoy de acuerdo. Poneme un artículo. El tema fideicomiso no fue tema en el debate, ni fue tema con anterioridad, ni fue tema de las negociaciones. Si a mí me hubiese dicho que todo el programa del gobierno giraba, en el tema del fideicomiso, le hubiese dicho a los interlocutores, trabajemos en el articulado y pongamos los fideicomisos que necesitan ser dados de baja por ley. Porque vos tenés algunos que son por administración, que ya hay ocho que puede dar de baja ya, si quiere. ¿Y cuál era la respuesta a ese planteo tuyo? ¿Eh? ¿Cuál era la respuesta a ese planteo? No fue tema, no fue tema. Ya hay ocho que vos ya podés haber dado de baja el 11 de diciembre y hay otros que son creados por ley que nosotros, yo de mil amores, y me dice cómo se va a hacer para suplir la política pública. Si el gobierno quiere ir a denunciar la corrupción de esta situación, pero obvio, vamos. Si nosotros fuimos los que denunciamos el fideicomiso al transporte, el del trigo, el UCOFIN, ¿te acordás? El UCOFIN en la causa, en la megacausa, el eléctrico, o sea, nosotros venimos denunciando esto. Vos compartís, Paula, digo, quiero decir, Paula, Libeta es una mujer técnica irreprochable, o sea, un montonazo. Vos me entendés que es un disparate crear fideicomisos para hacer lo que tiene que hacer el Estado, que tiene una megastructura inexplicable. Entonces, no disolvés la megastructura, porque siguen estando ahí, y a su vez creás el fideicomiso de controles lábiles, por decirlo de alguna manera. Es un negocio para los amigos. De controles lábiles, de responsabilidades lábiles también, porque no me queda claro si los titulares del fideicomiso, porque la justicia no avanzó en investigar bien el tema de la naturaleza jurídica, son funcionarios públicos o no son funcionarios, lo que implica eso penalmente después. Porque, por ejemplo, en el caso de los titulares de las empresas del Estado que son S.A., los trabajadores no son trabajadores del Estado y las responsabilidades de los titulares también se diluyen en materia penal. No, yo estoy de acuerdo en eso. O sea, y la forma en que el kirchnerismo ha usado el fideicomiso para evadir todas las normas de contrataciones, de transparencia. Ahora, muchas políticas públicas se hacen a través del fideicomiso. Por eso es necesario que veamos la forma en que se va a suplantar. Que se sostenga la política pública transparente y con responsabilidad. Dentro de lo que es la administración, dentro de lo que es el sistema de administración financiera. Ahora, llamado a los que son auditores generales de la Nación, porque estaban dentro, el artículo 8 de la ley de administración financiera le habilita a la auditoría general a auditar los fideicomisos, y es muy poco lo que hicieron. Miraron para otro lado, ¿no? Miraron para otro lado. Porque hoy decíamos con Pancho y con Laje cuando hacíamos el pase, fue una estructura, voy a ser Carrió, una matriz del kirchnerismo. Como no quiero ser controlado, primero te disuelvo los organismos de control o te los diluyo lo más que puedo. Y después saco el fondo público de la administración, se lo doy a universidades para que hagan películas, a Madre de Plaza de Mayo para que hagan vivienda, a fideicomisos para que hagan y manejo un presupuesto fenomenal sin control. Bueno, es lo que se llama el estado de excepción. Siempre encontrás una excepción para crear una estructura para que después no se lleven adelante las normas. Y el tema del control por oposición, que es básicamente la diferencia que tiene que haber, la distancia entre controlados y controlantes. Que en el caso del fondo de Grabois, queda muy claro que no se da. O sea, es irregular totalmente. Que vos tengas la funcionaria, que sea militante de tu organización, la que te tiene que controlar. Cuando vos estás ejecutando, es irregular de acá a la China. Independientemente de si hubo corrupción o no, que eso te tiene que ver. Yo te contrato para 6.000 casi, vos me terminás haciendo 600. Bueno, muchachos, o sea... Y además, ¿cómo hiciste para aprobarle los pagos, las certificaciones de obra? ¿A quién contrataste? ¿Qué compulsa de precio hiciste? No, pero ahí está el tema. Cuando son contratos interadministrativos, cuando yo contrato a la universidad, es una de las excepciones, por lo cual no tengo que ir a la licitación. Claro, total. ¿Paula, piensan denunciarlo eso a ustedes? Nosotros, a ver, los que tienen hoy las herramientas para hacer la denuncia es la ministra Petovelo, que es la que hizo la auditoría de corte. De no hacer ella en lo inminente, lo vamos a hacer como lo vemos haciendo siempre. Ahora, la verdad, es nuestra obligación, sí. Queremos que dejemos del Twitter de lado la cosa mediática y vamos a la justicia a denunciar qué pasó los últimos cuatro años. Porque que Alberto Fernández, que tenía una declaración jurada de terror, pueda tener un Mercedes y estar en España como está, implica que hubo situaciones que incrementaron su patrimonio. Bueno, y así un montón de cosas. A la justicia, siempre a la justicia. Gracias por venir. Placer. Placer verte. Llegamos al mediodía hoy. ¿Tenemos alguna novedad en la reunión de transporte? Ahora estamos consultando. Todavía sigue desarrollándose. Ahora te paso más precisión. Digo, porque arrancaron las 10 de la mañana. 10 y media. Medio tarde para...